En el 2018 entregamos a los propietarios que tuvieron la suerte de salir sorteados 46 viviendas en el 2018. A la vez hubo alguna que otra, algún Fonavi que también hicimos por administración propia pero que el envío, el financiamiento lo hizo la provincia de Santa Fe. Pero andaremos en el orden de los 46 del 2018. Hoy tenemos en ejecución unas 50 aproximadamente. Por supuesto que algunas ya están casi por terminar, otras que están recién empezando. Pero bueno, se trabaja muy bien en el área. Seguramente este año vamos a tener que largar uno o dos planes más de vivienda porque acabamos de hacer un sorteo de 48 lotes de Mi Tierra Mi Casa que son lotes justamente para familias con recursos escasos que cumplieron todos los requisitos. Hoy y mañana están los asistentes sociales de la provincia para evaluar bien a cada uno de los que salió sorteado para evaluar si le corresponde o no quedarse adjudicado en el sorteo. Que evidentemente cuando se terminen de conocer quiénes son los adjudicatarios de esos lotes, esos 48 lotes, tendremos que plantearle alguna salida para que puedan construir sus casas. Así que evidentemente vamos a tener que buscar alguna solución habitacional a esa gente y más toda la gente que tenemos anotada ya, que bueno, que permanentemente se viene a anotar para... nos tiene en cuenta a la comuna para poder ser la administradora de los fondos de la concreción de sus casas. Así que... ¿Y tiene muchos inscriptos? Y hoy ya debe haber unos 20 seguramente para hacer un nuevo plan. Pero seguramente cuando alargamos el comunicado, ahí viene mucha gente que se suma en el momento. Por supuesto siempre tenemos gente que no solamente se hace las viviendas para vivienda propia, sino algún inversor que también quiere construir en Fran, o quiere construir para su hijo, su nieto en el futuro, que bueno, también lo dejamos participar. Así que estimo yo que vamos a andar este año, esperemos que bueno, se pueda hacer un poquito más previsible que lo que fue el 2018, con la sube del dólar, la inflación que tuvimos. La verdad que nos tratamos de frenar un poco todo lo que era un nuevo plan, así que en este año seguramente lo vamos a estar lanzando. Ser más prudentes, seguramente. De todas maneras queríamos saber cuánto es el costo de la cuota que tienen por las viviendas, aproximadamente, como para tener una idea. Y hoy tenemos, lo que pasa es que tenemos distintos planes. O sea, arrancan en viviendas que van de 55 metros cuadrados hasta 85 metros cuadrados. Entonces, está la cuota, tal vez, que algunos pagan de 8.000 y tal vez llega alguna a 13.000, a 14.000 pesos. La mayoría de los planes, algunos son en 78 cuotas, otros son en 96 cuotas. Así que, en el orden de hoy una casa en Fran de la comuna, termina saliendo, hoy teníamos un costo por metro cuadrado que va de 14.000 a 15.000 pesos. Cuando vos lo sumás, cuando vos lo comparás con cualquier obra privada, es muchísimo menor que el metro cuadrado de un privado. Entonces, eso, bueno, es justamente nosotros lo que apuntamos a administrar esos fondos, la compra de materiales, la cantidad y eso. ¿Y el recupero de dinero que tienen es también en porcentajes elevados? Digo, porque esto debe ser la clave para la continuidad de estos programas. O sea, eso es lo que nosotros trabajamos mucho en el sentido de cuando entregamos una casa, seguramente hay gente que salió sorteada en el primer sorteo y tal vez pagó 10 cuotas y ya tiene su casa terminada. Se trabaja mucho en el cobro, por supuesto, de las cuotas futuras, ¿no? Y, bueno, en ese sentido hay una garantía, hay una hipoteca. Hasta el momento siempre la comuna sobrecumplió ese objetivo de cobrar todas las viviendas. En el 2018 se vio un poquito más preocupante porque evidentemente hay mucha gente que no puede llegar a pagar la cuota y entonces se le dan algún tipo de alternativas. Pero, bueno, es baja todavía el nivel de... Bueno, de morosía.